A continuación, palabras de nuestro Intendente Municipal de Jovenado, señor Enrique Jama. Muy buenas tardes a todos los presentes. La cordial bienvenida como Intendente de Jovenado a todos los visitantes que han venido a esta gran feria agropecuaria, considerada ya la más grande del interior del país. Saludar al Diputado Nacional, Cristian Brunaga, el Gobernador Javier Rodríguez. A Anderson, el Prefeito de Santa Rosa, en nombre del amigo Anderson. Saludar a todos los colegas Intendentes que hoy nos acompañan. Saludar al querido Agustín Conrad, que Anderson y compañía defiende embajador allá en Santa Rosa, hace mucho tiempo. En realidad, también es nuestro embajador de la Colonia Unida. Siempre le decimos eso al Intendente y nos está apoyando muchísimo, como siempre ha hecho. Así que estamos muy conformes con su gran trabajo que siempre ha hecho y que está haciendo con nosotros también como Intendente acá en la Colonia Unida. Con el señor Anderson, queríamos también anunciar que Jovenado, por organizar la aerodinámica, y Santa Rosa, que hace la Fena Soya, estamos trabajando y quitando un hermanamiento de ciudades para que esos vínculos que ya tenemos que sean más fuertes en lo que es algo negocio, en lo que es cultura, en lo que es turismo, en lo que es deporte y varias más actividades. Así que es un honor tener siempre a la gente de Santa Rosa, Fena Soya, en nuestra ciudad. También aprovecho para saludar a todos los miembros de la Unión de Gremios de Producción que hoy nos acompañan. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Así también a las empresas del sector privado que nos dan su acompañamiento. Estamos hablando de 340, un poco más, casi llegamos a 350 empresas. Realmente todo un récord importante y ayer me sorprendí porque entré con mi camioneta a dar una vuelta, lo grande que está la aerodinámica. Nosotros reconocemos cómo inició, esto inició con ocho rectángulos. Me acuerdo el señor Carlos Peoraro, que ya en paz descanse. Estaba también Orlando Gardas, la ingeniera Liliana, que en paz descanse también. Y Eduardo Dirce, que siempre estaba colaborando así, él como creyente agropecuario, que tuvieron esa gran visión y esa gran idea de organizar parcelas. Era solamente parcelas experimentales y un tornito para ver las diferentes dosis, los materiales genéticos, los tipos de fertilizantes. Y que hoy esto sea algo tan inmenso, realmente es una gran satisfacción y un gran trabajo que no se logra de un día a otro. Así que felicidad, felicidades también Miguel, el presidente de la organización, a todo el consejo directivo, la cooperativa y todos que están atrás. Yo sé que son grandes trabajadores, cogerentes. Y bueno, saludarle, también ahí les veo al presidente del Senado, el pastor Soria, en nombre del ingeniero colega también. Saludarle a todas las instituciones públicas que realmente se está fortaleciendo la aerodinámica, porque tenemos ahora ya un espacio para la Senado, para el Ministerio de Agricultura, ahí le veo también al miembro del consejo directivo de la entidad binacional, en representación del director, el señor Chivarri Mesoqui, Sebastián. Gracias también por venir a optar en la aerodinámica con un stand, visto muy lindo el stand de la entidad. Y realmente eso es lo que queremos, que en Gobernado y en la agrodinámica, que en la colonia unida, todas las instituciones, las privadas, en el sector del agronegocio ya están, pero también que las instituciones públicas vengan y que podamos trabajar en conjunto para el bienestar del sector rural, del sector productivo, del agronegocio. Y siempre se dice que los agricultores empresariales necesitan solamente seguridad para poder trabajar, porque la asistencia técnica privada creo que es buena para el sector agrícola empresarial, pero a los pequeños productores sí hay que darle un apoyo grande. A la Nésula Cooperativa también sé que hay varios proyectos que están apoyando y sé que la intención del gobierno nacional es trabajar fuertemente con los pequeños productores. Porque nosotros festejamos hoy un sueño que teníamos con el presidente Agustín Conra, con el gobernador, y ahí agradecer también un aporte económico del diputado Cristian Brunada cuando fue gobernador, que también nos ayudó para crear el pabellón de los emprendedores en la agrodinámica, donde está la agricultura familiar y todos sus productos derivados a la producción primaria, y también los emprendedores, los artesanos. Y eso con el apoyo de Cristian, cuando fue gobernador, de Javier Pereira, con un aporte importante cuando apenas comenté eso, se prendió al proyecto. Y la cooperativa que nos cedió un terreno de 3.000 metros cuadrados, casi un valor de 2.000 millones sobre ruta, para que los pequeños productores, la agricultura familiar organizada y los artesanos tengan un hermoso lugar de casi 500 metros cuadrados de dos plantas, para mostrar todo su potencial y su producto. Y sabemos que si apoyamos la comercialización y si le damos oportunidad que ellos puedan vender su producto, el paraguayo, la paraguaya son gente de trabajo, solamente necesitan oportunidades. Así que esta es una gran oportunidad, que si no nos uníamos, la municipalidad, la gobernación, la cooperativa. Y últimamente también nos pudo venir el ministro de Agricultura, Carlos Jiménez, pero hoy firmó una resolución y nos está aportando 340 millones para equipar este primer mercado de carretera de la agricultura familiar y los artesanos, que se va a hacer acá en la hidrodinámica. Ya tiene firmado ese aporte. Entonces, con eso realmente le estamos dando también la oportunidad a que los que realmente necesitan en gran apoyo, que son los pequeños productores, puedan vender su producto, mostrar, y que eso puedan comercializar dentro de la hidrodinámica todos los días del año. Eso es el mercado de carretera, es algo que apoya también la Yaica, que va a estar dentro de la hidrodinámica, va a ser el primero de Itapúa y va a unirse todos los días y los pequeños productores van a poder comercializar todos sus productos y los pequeños emprendedores artesanos también. Eso para mí es un sueño que estamos cumpliendo, inaugurando hoy ese pabellón. Así que muy contentos con el apoyo, muy agradecidos y que disfruten de esta gran fiesta, que siga creciendo. Yo me uno al pedido del compañero Gil Amarilla, pero también me uno a que necesitamos enjovenar, ajovenar también a falta. O sea, le pedimos ya al presidente Santiago Peña, con el presidente de la cooperativa Envodicharoga, que nos dé prioridad con los primeros rubros presupuestos 2024, pero es lamentable que a esta altura del año el camino que une a la sede central de la cooperativa Colonia Unida, 40 kilómetros, esté sin asfalto, y que tengamos que meter nuestra maquinaria al intendente para arrastrarle a esos camiones que entraron ahí para traer las máquinas acá en la aerodinámica y para poder llegar a presentar sus productos. Realmente es lamentable. Así que vamos a trabajar incansablemente todos juntos, como nos caracterizamos acá en la Colonia Unida. Le pedimos también el acompañamiento de todos los intendentes, gobernadores, para cumplir con esa promesa que se ha hecho, de que de una buena vez se hagan todos esos asfalto y que tengamos camino de todo tiempo en nuestras colonias unidas, que es un lugar que realmente trabaja mucho, aporta mucho y merece también, en forma recíproca, el apoyo del gobierno nacional con obras como camino de todo tiempo, que es la base para la comunicación. Así que muchas gracias a todos por la visita, gobernado. Muchas felicidades a todos por esta gran fiesta de la aerodinámica y estoy seguro que la aerodinámica, año tras año, va a seguir creciendo. Muchas gracias. A continuación, señoras y señores, palabra a nuestro gobernador del departamento de Itacú, al señor Javier Pérez. Muy buenas tardes para todos y todas. Señor presidente de la cooperativa Colonia Unida, don Agustín Conra, en su nombre, a toda la comisión directiva, miembro y socio de esta prestigiosa institución. Señor diputado nacional, Cristian Brunar, señora presidenta de la Junta Departamental, Miriam Velázquez, querido apreciado intendente municipal de Gobernamos, presidente de la Asociación de Intendentes de Itacú, en su nombre, a todos los intendentes del departamento y a los intendentes que nos visitan. Señor presidente de la coordinadora agrícola, representante de las empresas, expositoras, visitantes de nuestro país como de países vecinos también, señores concejales municipales, concejales departamentales, presentes, medios de prensa. Quiero en primer lugar darle gracias a Dios por estar hoy presente en un acto tan importante como es conocer el fruto del esfuerzo del trabajo y estar en mi departamento rodeado de hombres y mujeres que sí saben de trabajo. Por eso quiero felicitarles a los que tuvieron la iniciativa de llevar adelante esta exposición, la conocida alodinámica de las Colonias Unidas, para mostrar el potencial del esfuerzo y el trabajo de todos quienes han hecho un esfuerzo en todos estos años, implementando tecnología, conocimientos, investigación científica y algo muy importante que quiero valorar de esta institución como la cooperativa, el trabajo amigable con el medio ambiente. Ese es la parte fundamental para el sostenimiento del futuro del trabajo que tenemos nosotros, del trabajo que le sostiene al Estado paraguayo en gran medida con los impuestos, con las divisas que ingresan a nuestro país a través de las exportaciones de lo que sacamos de nuestra tierra, con los impuestos que se pagan para importar las maquinarias, los insumos, las semillas y todo lo que genera el motor económico del agro. Quiero acompañar las palabras del presidente de la ANCO, el intendente de Obrigado. Quiero ser también y volver a insistir una vez más en las necesidades básicas, cuáles tienen el camino de todo tiempo. La base fundamental del desarrollo es tener en condiciones nuestras conexiones viales. Quiero contarle a los productores que hemos tenido una reunión importante en una de las sucursales de la cooperativa de las Unidas, específicamente en BACAE, donde hemos consensuado presidentes de otras cooperativas, con intendentes, con diputados, con senadores, con concejales departamentales, con concejales municipales y con quienes hablan. Hemos diseñado un trazado mayor a 360 kilómetros de caminos que queremos que el gobierno nacional en estos cinco años pueda construir y poner a disposición de los itacuenses. Estamos en una zona que supera el 60% de la producción agrícola, ganadera, en donde está el motor económico de Itapúa. Itapúa es el departamento más rico en diversidad de producciones. Itapúa es el departamento que más producción y más rubro se ha declarado capital de la producción en Itapúa, como la hierba, la soca, el trigo, el arroz, zanahoria, el citro, la carne, el cerdo y muchos otros productos más que desde Itapúa se provee al país y al mundo. Entonces, querida gente, mi compromiso como gobernador de Itapúa en la optimización de los recursos públicos que son administrados por el gobierno departamental, les quiero decir que estamos haciendo un diagnóstico para inversión en base a prioridades en los 30 municipios del departamento de Itapúa. Este año, si Dios permite, vamos a estar iniciando obras en todos los rincones del departamento de Itapúa. Quiero ser un compañero más, no solamente de don Agustín y de los que están en la mesa, sino de todos, absolutamente de todos y todas, los itapuenses que quieren tener el bien común y vivir en un país con oportunidades para todos. Hoy, nosotros estamos convencidos de que si hacemos bien la tarea, estoy seguro que el departamento con más interés y más potencial que va a tener Itapúa es el Itapúa de oportunidades. Así que, querida gente de nuestro departamento, quiero decirles que cuenten con nosotros para seguir trabajando, para seguir invirtiendo los recursos y para seguir gerenciando todas las inversiones posibles que podamos traer a nuestro querido Itapúa. Así que, muchísimas gracias, felicidades para todos y que Itapúa sea siempre el modelo, el motor del desarrollo del Paraguay. Muchas gracias. Gracias. Gracias a palabras del departamento, el gobernador de nuestro departamento de Itapúa, señor Javier.